El Departamento de Atención y Respuesta Inmediata, DARI, en la región Brunca, continúa atendiendo emergencias 24-7 todos los días. Entre el 1 de enero y el 14 de diciembre de 2013, el Patronato Nacional de la Infancia recibió 90.640 denuncias sobre 123.097 niños y adolescentes en víctimas de situaciones violatorias como negligencias por salud y educación, conflictos familiares, agresión física y emocional, exposición, venta y consumo de drogas, conflictos vecinales, relaciones impropias, personas menores de edad, desaparecidas y en la calle, entre otras. Las oficinas locales en todo el país tienen un equipo de profesionales para la atención de emergencias los días 26, 27, 28 y 29 de diciembre y 2, 3, 4 y 5 de enero. Asimismo, las direcciones regionales tienen personal para la atención de niñas, niños y adolescentes en albergues. El Centro de Orientación y Información del PANI tendrá habilitada para lo que es el fin y principio de año los servicios de 1147, el WhatsApp 89-89-1147 y la línea de adolescente madre que es 800-226-2626 con un horario de lunes a viernes de 7 de la mañana a 10 de la noche y estará atendido por profesionales en psicología en materia de niñas y adolescencia. Adicionalmente se cuenta con el servicio del 911 para hacer denuncias las 24 horas todos los días del año. El Centro de Orientación y de Información que es la plataforma tecnológica de consultas y denuncias mantiene el servicio y horario. La línea telefónica gratuita 1147 para niños, niñas y adolescentes de lunes a viernes de 7 de la mañana a 10 de la noche. La línea 800-adolescente madre 822-6262-6 de lunes a viernes de 7 de la mañana a 10 de la tarde. Mensajería de WhatsApp al número 89-89-1147 lunes a viernes de 7 de la mañana a 10 de la noche. Mensajería privada de Facebook mediante el perfil institucional del PANI Costa Rica y el enlace con el 911 24 horas todos los días. Asimismo al Departamento de Protección tiene un equipo profesional para la atención de los niños, niñas y adolescentes en organizaciones no gubernamentales y la asesoría jurídica responderá a amparos y avias corpus. El PANI también está presente en los eventos masivos con recorridos preventivos y atención de situaciones de riesgo como los extravíos.